Ahora vamos a ver cuántos cuadritos chiquitos o cuántos milivolts tiene que estar deprimido el punto J, para que digamos que esté una depresión significativa del ST y que nos empecemos a preocupar de un non-STEMI o una angina inestable. Entonces, ya en el video anterior vimos cuál es el punto J. El punto J es exactamente en donde termina la S. Entonces, por ejemplo, este es el punto J, este es el punto J, aquí este es el punto J, este es el punto J. Entonces, cuando tenemos depresión del punto J, como es por ejemplo aquí o por ejemplo aquí que está el punto J, ¿cuánto tiene que estar deprimido el punto J comparado con el TP? Para decir que tenemos una depresión significativa y empezar a pensar en un non-STEMI o una angina inestable. Entonces, si es un paciente que está en reposo, o sea que no está haciendo ejercicio, vamos a medir el punto J, vamos a ver qué tan deprimido está el punto J comparado con el TP. Entonces, aquí esa es la T, esa es la P, entonces ese es el segmento TP, es el segmento TP, comparado con el TP, si el punto J está deprimido más de 0.1 milivolts, o sea, más de un cuadrito chiquito, entonces esa va a ser una depresión significativa. Por ejemplo, aquí la depresión del punto J es como uno, como dos cuadritos chiquitos, entonces está deprimido más de un cuadrito chiquito. Por ejemplo, aquí, ese es el punto J, ese es el TP. Comparado con el TP, ¿cuánto está deprimido el punto J? Digamos, como de aquí del TP a la raya gruesa es como un cuadrito chiquito, y luego como otros dos, el punto J está deprimido tres cuadritos chiquitos, o sea, 0.3 de milivolt, o sea, más de 0.1 milivolt, entonces esa es una depresión significativa del segmento ST. Ahora, no es nada más que alguna derivación cumpla criterio para que, digamos, es una depresión significativa del ST, sino que tenemos que tener depresión significativa del ST en cuando menos dos derivaciones contiguas, o sea, en dos o más derivaciones contiguas. Ya en videos anteriores vimos cómo ver derivaciones contiguas. Derivaciones contiguas son las derivaciones que están, digamos, en la misma línea vertical, o sea, D1, D3, D1, D2, D3 son derivaciones contiguas, ABR, ABL, ABF son derivaciones contiguas, en B4, B5, B6 son derivaciones contiguas. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos depresión del ST en B5, y ya vemos que es una depresión significativa. Vamos a ver, por ejemplo, B6. Este es el TP, este es el punto J, ¿cuánto está deprimido? Como 3.5 cuadritos chiquitos, o sea, como 0.35 de milivolt. Esta también es una depresión significativa del ST. Entonces, como tenemos, tenemos cuando menos dos derivaciones que son contiguas, en donde tenemos depresión significativa del segmento ST, entonces ahora sí pensamos que esto es un non-stemi, o una angina inestable. Ya la diferencia entre estas dos depende de las troponinas. Pero, por ejemplo, si solamente hubiéramos tenido la depresión del punto J en B5, pero no hubiéramos tenido depresión significativa ni en B4, ni en B6, entonces solo hubiéramos tenido una derivación con depresión significativa del ST, y dijimos, tenemos que tener cuando menos dos derivaciones contiguas. Entonces, si solo hubiera estado deprimido en una derivación y en las derivaciones contiguas no, pues no hubiéramos pensado en un non-stemi o en una angina inestable. Lo hubiéramos considerado como igual a una variante normal. Pero, en este caso tenemos depresión del ST, cuando menos en dos derivaciones contiguas, de hecho tenemos en B4, también la depresión es significativa, B5 también, B6 también, entonces tenemos depresión significativa, en este caso en tres derivaciones contiguas. Entonces, ahora sí pensamos en un non-stemi o una angina inestable.